Hola, ¿cómo están? Aquí retomamos el periodo electivo 2020, el segundo cuatrimestre. Espero que hayan tenido unas descansadas vacaciones y que las pilas estén cargadas para cruzar este último tramo del cuatrimestre y de nuestra asignatura Historia Moderna. También espero que hayan sido unos exámenes exitosos los de este turno que pasó. Bien, ¿qué vamos a trabajar hoy? ¿Qué vamos a abordar? Vamos a continuar trabajando aspectos de la unidad 1. Recuerden que estamos viendo y revisando cuáles son los problemas generales de la Historia Moderna. Y cuando trabajamos estos problemas, lo pensamos en los diferentes momentos de la historiografía. Es decir, en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI. Vamos a ver que, sobre todo, en el siglo XX van a tomar forma tópicos que se van a convertir centrales en la disciplina al punto que van a desplazar y se van a convertir en la propia narrativa disciplinar. Esto es lo que trabajamos cuando estudiamos justamente la cuestión del capitalismo. Y habíamos visto, como por ejemplo, cuando impera, sobre todo el enfoque y el análisis de los historiadores marxistas británicos, cómo la Historia Moderna se convirtió en la historia que estudia la transición del feudalismo al capitalismo. Porque justamente estos siglos del siglo XVI al XVIII eran vistos de ese modo. Lo mismo nos va a pasar ahora con este tema que vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué es el tema del Estado? Del Estado moderno. Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado moderno, la construcción del Estado moderno, se convierte en otra narrativa que hace a la Historia moderna. Al punto que, justamente, el Estado moderno está en esa mirada teleológica de la historiografía eurocéntrica, que es la antesala del Estado contemporáneo. Esto va a quedar muy marcado a partir, sobre todo, no sobre todo, va a ser así, a partir de la obra de Max Weber, que es la que le da esa característica de trama explicativa, comprensiva, del papel del Estado, el papel del Estado en la superioridad europea. Ahora bien, a partir de los años de 1980, esta trama va a ser profundamente cuestionada. Y esto es justamente lo que vamos a ver, ¿no? Y por eso es tan importante tener clara la historiografía, porque nosotros, si tenemos clara la historiografía, podemos aprender qué hechos van a ser justamente los que son importantes para considerar. considerar qué procesos del pasado los vamos a trabajar como hechos históricos. Bien, el tema, entonces, el Estado moderno, cuestionamiento sobre su modernidad, absolutismo, estatalidad. Y ya entramos en la cuestión de la nueva historiografía, donde ya el Estado moderno como tal se ha desdibujado, y planteamos entonces la afirmación de las monarquías dinásticas confesionales y la pluralidad de formas políticas en Europa. Esto cuando vamos a trabajar ahora, y en la unidad 2, que vamos a continuar el tema, y ya estudiaremos y analizaremos el poder dinástico, las monarquías y otras formas políticas, tanto en Europa como en Asia, patronazgo, élites y redes de poder. Entonces, un poco para ya sintetizar esta presentación, el concepto de Estado, como nos diría el sociólogo alemán Ulrich Beck, es un concepto de Estado moderno, es un concepto zombie. ¿Por qué? Porque parece vivo, pero en realidad está muerto, y ya no abstrae lo que antes abstraía como concepto. Vamos, antes de avanzar en algunas características, para poder orientarlos en las lecturas, y me gustaría también que disfruten el tema, y que nos ayude a comprender el presente, porque de eso se trata también. Quiero que revisemos qué es lo que nosotros vamos a trabajar ahora. ¿Qué lecturas vamos a leer? En primer lugar, ustedes van a leer el texto fundante, y nos referimos acá a un apartado del libro Economía y Sociedad de Max Weber. Después vamos a trabajar este artículo de Carlos Garriga, Orden Jurídico y Poder Político del Antiguo Régimen, que es un artículo muy interesante, de una profundidad teórica, pero que nos permite a nosotros poder desentrañar desde el aporte de la historiografía del derecho, desde donde vienen justamente los cimbronazos para derribar al concepto de Estado moderno. Y finalmente, un artículo que escribí yo en el año 2016, era cómo en la historiografía justamente se desvanece el uso del Estado moderno, y se argumenta por qué. En mi caso, concretamente, lo argumento desde la propia transformación historiográfica, y justamente desde la emergencia de nuevas epistemologías, que sopaban la narrativa teleológica y la narrativa eurocéntrica. Dicho esto, entonces avancemos, y quiero que avancemos primero para reflexionar lo fuerte que es el concepto de Estado para nosotros en la convivencia humana. Fíjense que nos cuesta, se ha convertido en una ideología y se ha naturalizado el concepto de Estado. Nosotros todo lo que hacemos lo pensamos en marcos estatales, nacionales. Si hay campeonatos de fútbol, campeonatos de tenis, las grandes disputas son estatales, nacionales. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, los índices que se elaboran para conocer cómo está funcionando la economía, qué está pasando con la democracia, todo se hace en el marco del Estado nacional. Y acá, también un poco para que se enteren, para que piensen, para que vean cómo esta cuestión del Estado moderno, del Estado, perdón, del Estado impregna en nuestra vida y forma parte de nuestro horizonte de racionalidad naturalizado, les traigo algunos ejemplos que a su vez nos van a permitir, si no lo conocemos, reconocer algunas cuestiones y si las conocemos, por lo menos volver a revisarlas. En este caso, voy a trabajar, mientras esperamos que se descargue la página, que ya la había descargado, pero bueno, vamos a trabajar el índice de desarrollo humano. A partir de la década del 90, la ONU va a comenzar a medir, podríamos decir, el nivel de vida de las personas y las sociedades en el marco de los países que están en el cual están insertas a partir de un índice que se conoce como el índice de desarrollo humano, que es diferente al PBI, porque el PBI se hace referencia sobre todo a la economía, pero el índice de desarrollo humano se cruza con otras variables como educación, salud, alfabetización, igualdad, desigualdad y de ese modo se genera un índice mucho más complejo que supera solamente la estrechez de la mirada económica y la circunscripción en el producto bruto, en la evolución de los productos brutos de los países. Lo que nosotros vamos a revisar en estos momentos es el índice de desarrollo humano, pero del 2019. Me gustaría que si ustedes pueden avanzar en una pequeña lectura, el material que está disponible este año es realmente importantísimo para conocerlo, no solamente como ciudadanos, como estudiantes, como ciudadanos, sino también como personas que tenemos responsabilidad en la educación de niños, niñas y adolescentes. Bien, esta es una muestra cabal de cómo esta forma de de cómo pensamos la sociedad en el marco de estados nacionales. No se nos ocurre pensarla de otra manera. En este caso, fíjense, vamos a tener diferentes los países que la ONU está considerando. Este informe lo hace justamente Naciones Unidas y acaba de salir. Es muy interesante conocerlo y un poco para saber dónde uno está parado en relación, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando en relación a Estados-Nación. Bueno, los países que encabezan el índice de desarrollo humano más alto, por eso se llama desarrollo humano muy alto, vamos a encontrar que están los países nórdicos. El primero de ellos es Noruega, después Irlanda, Suiza, Hong Kong, ¿no? que es esta región de la actual China que estuvo hasta mediado la década del 90 en manos inglesas y que ahora está transitando su incorporación a China y allí hay unas luchas muy intensas, muy pero muy intensas, de mucha violencia porque la población de Hong Kong no quiere perder ni la democracia ni las libertades. Otro país nórdico es Islandia, Alemania, Suiza, Australia, los países Baco, Dinamarca, Finlandia. Tenemos sobre todo países nórdicos y también tenemos países asiáticos, ¿no? Fíjense el caso de Hong Kong y el caso de Singapur. de América, ¿qué países se incorporan en este listado de los más destacados en cuanto al Índice de Desarrollo Humano? Canadá primero y después Estados Unidos. ¿Qué pasa con Argentina? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, Argentina descendió vertiginosamente en este último tiempo y ojo que estamos antes de la pandemia porque esto es 2019 y Argentina ahora está en el lugar 46. Seguramente esto va a ser peor en el próximo, la próxima medición de este índice. De América Latina el país que más se destaca es Chile que está en el puesto 43. Ustedes si quieren después sigan revisando el índice y por si les interesa tener algunas otras aportes o consideraciones. Ahora solamente quiero mostrarles el título para que también tengamos claro qué es lo que cuál es la órbita de interés la órbita de preocupación en este caso a nivel de una organización como Naciones Unidas. Bien, esto es el programa es el PNUD que es el Programa de Naciones Unidas el título que se le ha dado a este informe es La Próxima Frontera el Desarrollo Humano y el Antropoceno y me gustaría que ustedes revisen este concepto de Antropoceno justamente algunos van a plantear que autores que nosotros vamos a leer que esta disociación tan grande entre el mundo natural y la humanidad comienza en este periodo lo que nos invita este informe es en este periodo me refiero al periodo del siglo XVI lo que nos invita en adelante lo que nos invita este informe es justamente a entender que los seres humanos y la naturaleza y las demás este eh 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 criaturas vivientes todos somos parte de un mismo ecosistema y de un mismo ambiente este me parece interesante que nosotros tengamos en cuenta esto eh bien este es uno de los índices que nos muestra entonces la fuerza que tiene eh el eh la idea de organización eh estatal nacional al punto que configura realidades ¿no? es de una fuerza eh impresionante para eh armar la realidad ¿no? y que la pensemos solamente de ese modo eh dice no somos la última generación del antropoceno somos la primera en reconocerlo somos los exploradores los innovadores que tenemos la oportunidad de decidir que queremos que sea recordada la primera generación del antropoceno se nos recordará por los fósiles que dejamos atrás especies desextinguidas hace mucho tiempo hundidas y fosilizadas en el barro junto con cepillos de dientes y tapones de botellas de plástico un legado de pérdidas y desechos o dejaremos una impronta mucho más valiosa un equilibrio entre el ser humano y el planeta un futuro justo y equitativo muy interesante espero que los atrape la lectura porque nos da también muchísimo norte como seres humanos que vivimos en el planeta y también como seres humanos que tenemos la función de formar a los niños niñas y jóvenes otro índice que también es muy importante sobre todo para en Argentina o para Argentina es el índice que se conoce como el índice de percepción de la corrupción este índice es recabado por una ONG es decir una organización no gubernamental también esto se hace en la lógica de los estados naciones este artículo este poquito 28 de enero de 2021 y también plantea que Argentina bajó 12 lugares en el ranking global que mide la corrupción y acá está este ranking nosotros estamos acá en el lugar este 42 ¿no? y en la medida que se aclara el color mejor están posicionados en el ranking o sea que hay países que están peor que nosotros este concepto de 88 tiene que ver con las formas de medición no todos los países logran a un nivel de corrupción cero pero si se acercan a este a tener mejores mecanismos de control hoy acá de nuevo miren que interesante que los mismos países no los mismos pero casi los mismos países que vemos que con el índice de desarrollo en el en el en el mejor han logrado una mejor performance en el desarrollo humano de sus habitantes también tienen una performance semejante a nivel de la corrupción veíamos que en el caso anterior lo encabezaba Noruega ahora Noruega está con un puntaje de 84 tenemos algunos países asiáticos que se incorporan mayoritariamente a los países más transparentes que son los de los países nórdicos acá tenemos Dinamarca Finlandia y Noruega y el caso de Singapur veamos veamos el caso argentina argentina no ha llegado a la media tiene un puntaje de 42 y los hay peores que lo que ustedes ven acá en el caso de América Latina tenemos a Perú por ejemplo con un puntaje de 38 bien este es el caso por ejemplo de España Chile con un puntaje muy superior al nuestro con 67 Uruguay con 71 y fíjense que en este caso Uruguay lo veíamos mucho más alejado que Argentina en el índice de desarrollo humano bien este es otro de los índices que también nos muestra la lógica estatal nacional la fuerza que tiene ¿no? esto porque hacemos este esfuerzo de mirar estos índices que acaban de salir primero porque para pensar que siempre tenemos que pensar en la relación con el presente y aparte porque tenemos un poco también nos tomamos la atribución de conocer o de discutir estas cuestiones ustedes verán cuál es el nivel de interés para ustedes otro de los índices también interesantes que se elaboran es el de una organización no gubernamental que en este caso estadounidense que trabaja los índices de libertad ¿no? este se conoce como la casa de las libertades freedom house es es una ONG muy muy importante que tiene gran injerencia y muchísimos estudios sobre democracia trabajan con las bases de datos de esta ONG vamos a esperar entonces que se descargue la página y veamos que nos dice acá tienen la serie de información al igual que en las otras páginas para el que le interese también acá se pone un puntaje parcialmente libre no libre y libre ¿no? y también allí hay un puntaje por ejemplo de nuevo Australia por ejemplo que lo veíamos encabezando los índices de desarrollo humano y de transparencia es un país con un alto grado de ejercicio por parte de la ciudadanía de goce de sus libertades ¿no? veamos a ver si tenemos Bolivia por ejemplo parcialmente libre Brasil libre esto obviamente lo hacen con criterios que tienen que ver tanto criterios económicos como criterios políticos si ustedes quieren conocer más tienen que indagar sobre las estas ONG y de cómo construyen estas ONG sus los índices que presentan acá tienen el caso de Chile el país tiene un alto goce de las libertades por por sus ciudadanos al igual también de Costa Rica bien entonces esto como solamente como ejemplo para reforzar esta idea de cuán importante es el Estado que genera inclusive que nosotros todo nuestro universo lo analicemos en esta lógica estatal nacional no tenemos otra lógica tenemos esta lógica que se ha instituido y parte de su institución y de convertirse casi en una ideología es justamente la acción de las de las de las ciencias sociales y en la narrativa construida por las ciencias sociales sobre todo por la sociología y la historia el Estado tiene sus orígenes en el siglo XVI y se lo llama Estado Moderno quien es el artista de esta cuestión sobre todo el que lo va a elaborar en una manera de una manera que va a generar un impronte que va a ser recuperada y por los diferentes estudiosos es justamente Max Weber nosotros vamos a leer de Max Weber ustedes van a leer justamente el apartado donde él explica todo esto el libro de Max Weber se titula Economía y Sociedad como les mostré ya está en el drive y lo publica por primera vez en alemán en el año 1902 desde allí va a tener sucesivas reediciones y reimpresiones acá estamos con una reedición en español del año 2002 ustedes que van a leer van a leer este apartado que se titula Origen del Estado Racional y fíjense este subtítulo que un poco explica como Weber atribuye justamente la particularidad de Occidente al hecho de que es el único lugar donde se da este estado racional lo interesante de Weber cuando ustedes leen a Weber o por ejemplo leen Adam Smith van a ver cómo constantemente siempre están haciendo un contrapunto con China porque en esta época están escribiendo tanto en el siglo XIX como en las primeras décadas del siglo XX hay un convencimiento todavía de lo poderoso que es China o lo poderoso que es el imperio chino después se vuelve tan sobre su ombligo europeo tanto las ciencias sociales como la historia que después ya directamente ese análisis a contrapunto con China va a desaparecer repasemos algunas cuestiones que nos dice Weber allá en las primeras décadas del siglo XX dice la lucha permanente en forma pacífico o bélica de los estados nacionales en concurrencia por el poder creo para el moderno capitalismo occidental a mayores oportunidades cada estado particular había de concurrir por el capital no fijado o residencia perdón cada estado particular había de concurrir por el capital no fijado a residencia alguna que le prescribía las condiciones bajo las cuales le ayudaría a adquirir el poder de la coalición necesaria del estado nacional con el capital surgió la clase burguesa nacional la burguesía en el sentido moderno en consecuencia la burguesía en el sentido moderno en consecuencia es el estado nacional a él ligado el que proporciona al capitalismo las oportunidades de subsistir así pues mientras que él no ceda el lugar a un estado universal también subsistirá este en el antiguo régimen chino había por encima del poder intacto de la familia los gremios y las corporaciones una capa delgada de los llamados funcionarios los mandarines ¿no? un estado con semejantes funcionarios es algo distinto al estado occidental bueno así Weber va a seguir explicando por qué este estado racional es específico solamente del mundo occidental y sin este estado racional nosotros no podemos pensar el desarrollo del capitalismo él dice el estado racional el único en el que puede prosperar el capitalismo moderno se funda la burocracia profesional y en el se funda en la burocracia profesional y en el derecho racional ¿no? esto también es una idea muy pero muy fuerte que a nosotros nos la fue quitando este nuestra propia experiencia vivida pero ahí hay un convencimiento que hay una despersonalización del estado donde este estado está manejado por esta burocracia profesional que lo administra y se sustenta en el derecho racional que es justamente el aporte le deviene del derecho romano esto no va a pasar en el caso chino donde permanece la fuerza de la magia ¿no? en el caso de Occidente dice de ahí que tampoco pudieran romperse nunca las asociaciones familiares como fue en el caso de Occidente en virtud del desarrollo urbano y del cristianismo de nuevo hay un convencimiento de que este estado racional una de las características que tiene es justamente la despersonalización del estado hoy nosotros vemos y sabemos que eso no es así nosotros caso nuestro no solamente nuestro son estados capturados ¿no? a veces capturados por familias por grupos de interés bien después va a seguir avanzando que son las lecturas que ustedes van a tener que hacer en este caso sobre cuál es el papel justamente del derecho para el logro de esta racionalidad ¿no? y este vamos a plantear lo que dice en este párrafo lo mismo que esta última no podía conformarse con que se decidieran las acciones jurídicas mercantiles por medio de un desafío y se hacía por consiguiente documentar por doquiera la libertad con respecto a la obligación del desafío jurídico y del juicio de Dios de Dios así así también la iglesia después de haber vacilado inicialmente en su actitud acabó de sostener la opinión de que tales medios procesales eran paganos y no podían por consiguiente tolerarse trasmado el derecho canónico racionalmente en la medida posible esta doble racionalización del proceso tanto por la parte laica como por la eclesiástica se va a extender por todo el mundo occidental fíjense como también acá ya no solamente está involucrada la órbita política la órbita económica sino también la órbita religiosa ¿no? bien veamos avancemos todo esto ustedes lo tienen que leer acá en el occidente una política económica planeada pudo desarrollarse hasta el siglo XIV en la medida que para ello entraban en consideración las ciudades ¿no? este me pasé ahí me quedé sin que quería remarcarles acá bien vamos a el primer inicio de una política económica principesca racional aparece en Inglaterra en el siglo XIV se trata de lo que a partir de Adán Smith se ha dado en llamar el mercantilismo mercantilismo significa el paso de la empresa capitalista de utilidades a la política el Estado es tratado como si constata única y exclusivamente si constara perdón estoy viendo mal me doy cuenta que me parece mal el Estado es tratado como si constara única y exclusivamente de empresas capitalistas la política económica exterior descansa en el principio dirigido a ganar la mayor ventaja posible al adversario a comprar lo más barato posible y a vender a precios mucho más caros el objeto consiste en reforzar el poder de la dirección del Estado hacia afuera mercantilismo significa pues formación moderna de poder estatal directamente mediante aumento de los ingresos del príncipe e indirectamente mediante aumento de la fuerza impositiva de la población bien ya con esto ustedes pueden avanzar en las lecturas y cualquier problema que se les presente obviamente que nos consultan pero acá así como cuando leíamos el capítulo 24 del capital de Marx acá está la centrada en esta obra de Marx Weber sobre todo en este apartado que ustedes van a leer las bases fundantes de cómo se va a construir esta narrativa teleológica que tiene como centro la formación del Estado moderno y justamente el inicio de la formación del Estado moderno tiene su lugar en Europa en el siglo XVI en la edad moderna esto por un lado y por otro lado también tener en cuenta esto que también nos dice Weber este hecho de poder haber inventado el Estado racional es lo que hace es lo que hace a Europa superior a los demás ¿no? y sale y al ser racional obviamente sale del mundo de la magia donde están por ejemplo China y acá se genera el gran jalón creo para marcar la narrativa justamente de la superioridad europea ¿no? y ese despegue viene a partir de la formación del Estado racional ¿no? en el siglo XVI con estos antecedentes que va mirando Weber sobre el mercantilismo por ejemplo esta doble racionalidad tanto en el derecho canónico como en el derecho romano bien espero que disfruten la lectura siempre decimos que nosotros podemos leer con ustedes cuando digo nosotros es nosotros y nosotras tanto la profesora Madregal yo Alejandro o Gabriel todos estamos disponibles para acompañar sus lecturas con Cami ustedes también tienen la posibilidad de poder subrayar marcar y realizar todas aquellas operaciones que hacemos para detenernos en determinadas cuestiones que nos dicen los autores veamos ahora este que pasa con los textos por ejemplo vamos a tomar manuales los manuales que nosotros tenemos para mirar los temas de la edad moderna tenemos dos manuales uno del 2002 que es el caso del manual de floristán y otro del 2015 que es el caso manual coordinado por el fredo floristán y este manual del 2015 la autoría de molas y martina show ambos manuales igual que el manual de la cambridge están todos en el drive de la cátedra para su acceso veamos quiero que primero revisemos el manual de floristán acá solamente estoy con el índice este es un manual realizado por diferentes autores está coordinado por alfredo floristán y se titula historia moderna universal el primer capítulo va ya lo vamos a trabajar nosotros más adelante es sobre el descubrimiento y contacto con otros mundos el segundo capítulo es el humanismo y renacimiento cultural siempre dedicado a procesos europeos aunque el título recuerden es historia universal el capítulo tres ya es la reforma la ruptura de la cristandad y el capítulo cuatro entramos a lo que podemos decir el escenario político y fíjense en los títulos afirmación monárquica y procesos de integración política este capítulo está realizado por Javier Antón Pelayo y Antón Simón Tarrés las nuevas formas políticas de las monarquías más estáticas el menoscabo de la autoridad popal el declive de las pretensiones universalistas del imperio el control de los poderes locales el príncipe nuevo configuraciones estatales e identidades nacionales patria nación naturales y extranjeros fíjense que este uno no no está como constructo el estado moderno no para nada sino si idea de configuraciones estatales e identidades nacionales tendríamos que leerlo un poco más para podernos adentrarnos a la propuesta pero no está acá marcado con esa fuerza y si vamos después al este capítulo 5 que es realizado por José Martín de Millán que es un historiador muy conocido para nosotros aparte que le tenemos muchísimo cariño porque mediante los contactos del profesor Nievo Campo Pepe ha venido varias veces a nuestro país y a Salta y hemos tenido la no solamente la suerte sino también la oportunidad de poder este cruzar y escuchar sus lecturas sus clases bien y acá también vemos exactamente lo que estamos viendo es decir ya en estos casos la narrativa estatal centrada en el estado moderno está desestructurada y los autores se van inclinando a reconocer como formas de organización entidades políticas que son las monarquías ¿no? fíjense estructuración de la monarquía francesa organización de la monarquía durante Carlos VIII la monarquía de los reyes católicos la organización de la monarquía de Carlos V me parece esto es uno de los ejemplos después sigue el abordaje pero nos da a nosotros una muestra de monarquías rivales provincias unidas nos va dando una idea de dónde están ubicados historiográficamente muchas de las personas que están participando de este manual bien vamos ahora al texto de Molas y Martínez Joe que lo voy a encontrar acá por supuesto que vamos a tener que esperar un poquitito que el manual a pesar de que ya estaba descargado se vuelva a descargar de paso vamos a ir centrando algunas cosas son manuales distintos tanto el manual de Floristán y el manual de Historia Moderna como el de Molas u otro manual de Historia Moderna ambos son hechos para públicos europeos están hechos para las universidades europeas y las universidades españolas allí también el recorte del contenido que proponen y también nos debería permitir pensar cuando nosotros que Historia Universal no es lo mismo que Historia Global ¿no? la Historia Universal está todavía a mi juicio en una narrativa eurocéntrica donde justamente la lógica de la Historia Universal es la lógica de narrar la evolución de estos estados donde obviamente la prioridad de la narración y casi única es la narrativa que de qué es lo que pasa en Europa lo otro es el resto lo extra europeo bien está costando esta descarga pero sí me gustaría que observemos que a pesar de que el libro y esto por eso nosotros tenemos que tener claro historiografía ¿no? para poder saber de dónde están hablando los autores les quiero decir que tanto Molas como Martínez Joe son estudiosos de todos los vínculos que se relacionan a España con el Pacífico de la cuestión del de Manila las relaciones con Filipinas y tienen muchísimos aportes en ese sentido y son aportes valiosísimos entonces el 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 manual que nos proponen recupera muchos de estos aportes que ellos trabajan hay una idea de superar la la mirada eurocéntrica y esto se plantea ya desde el inicio del manual cuando ustedes cuando podamos compartir mediante la gracia de Telecom la gracia de Fivertel y de paso aprovechamos para pedir por internet porque la desigualdad digital es hoy necesaria de superar para poder hablar de igualdades ya no se trata solamente de de los del acceso a determinados bienes sino también tenemos que hablar del acceso a determinados servicios sigo digo hablando porque esto no se ha descargado bien ya avancemos no quiero avanzar porque si avanzo igual después tengo que volver y ustedes van a necesitar revisar estas cosas siempre que nosotros trabajamos tenemos algún tema lo tienen que consultar en los manuales y siempre nosotros les vamos a pedir justamente que esa ese esfuerzo que hacen en el análisis historiográfico después lo puedan utilizar para analizar textos específicos bueno esto que hablábamos el título ya no es historia universal es historia de Europa África Asia y América y como ven la imagen nos está dando una impronta totalmente distinta ¿no? y acá hay una lógica de organización en base a espacios y en base a determinados periodos bien como les dije este libro del año 2015 está realizado para unos cursos donde están los autores que dictan a distancia y es un manual que si ustedes ya trabajaron el punto anterior se mantiene en una lógica sobre todo con una impronta de análisis marxista muy pero muy fuerte y pese a que tiene muchísimas nuevos aportes de la historiografía los autores han decidido mantenerse en esta narrativa sobre del estado moderno y fíjense justamente el siglo dieciséis Europa ¿no? tema cuatro el estado moderno la aparición del estado moderno los instrumentos del absolutismo las repúblicas en la época de las monarquías el imperio de Carlos V y la época de la hegemonía española bien este ustedes avancen en la lectura avancen en estos en la lectura también de estos apartados y obviamente en los en los cuestionamientos también que hace la historiografía planteado esto vamos a ver ahora cómo se va elaborando esta nueva forma de entender cómo se articula el poder en los tiempos modernos y que renuncia a utilizar el concepto de estado y nosotros acá vamos a tener dos movimientos para hacerlo uno es a partir de la lectura del texto de Carlos Garriga y otro es a partir de la lectura del texto que yo escribí sobre ser o no ser el estado las cuestiones relativas al estado moderno acá también bueno me está costando que baje el texto pero vamos a ir avanzando cuál es la diferencia entre uno y otro otro artículo bueno Garriga es un estudioso del tema Garriga es abogado su formación y su grado es abogado y va a ser seguidor podríamos decir discípulo discípulo de las personas que más influyeron en esta transformación en este cambio de la mirada me estoy refiriendo concretamente hay dos estudiosos también de la historiografía del derecho uno de ellos de Portugal Antonio España y el otro de la península de España concretamente Bartolomé Clavero cuando ustedes lean el texto de Garriga van a entender cómo para él la articulación de este concepto de estado moderno consiste en una operación ideológica un poco allí lo explica a su vez también ahí retomando los aportes de diferentes autores tanto de aquellos que sostienen la idea de estado moderno en su momento como aquellos que mucho más lejos de los años ochenta comienzan ya a horadar porque se dan cuenta que no condice con la realidad el uso de este concepto por otro lado cuando lean el texto que yo escribí yo me voy a remitir más que nada a la historiografía no tanto en el caso de Garriga que es un texto muy sesudo que nos vuelca al derecho nos vuelca a la filosofía en mi caso es un caso netamente un texto de análisis de los diferentes autores y como en un momento vamos a ver que tiene una fuerza explicativa el estado moderno en un primer momento y para eso vamos a tomar algunos libros de mucha circulación en las universidades quizás algunos sigan circulando tomo el caso de Henry Cameron en el siglo de hierro el caso de los textos de Lucero Romano y Alberto Tenenti y por otro lado una vuelta que visualizamos estas cuestiones vamos viendo también cómo se va produciendo tanto el cuestionamiento al concepto de estado primero por cómo se da el cuestionamiento al concepto de estado absoluto al concepto de estado moderno quienes son a mi juicio y sobre todo acá tienen que tener en cuenta que yo miro desde mi lugar de información que es Latinoamérica y Argentina entonces miro a partir sobre todo de los libros que circularon en ese en un momento de mi formación y obviamente también incorporo otros textos ¿no? ¿cuáles son los grandes aportes bisagra que podríamos decir que nos permiten abandonar el concepto de estado moderno para pensar otras formas de organización del poder y del ejercicio del poder en las sociedades humanas? Bien orden jurídico y poder político en el antiguo régimen es el texto de Garriga es un texto del 2004 ¿tienen otros textos posteriores para leer? sí los hay y los hay también muy buenos pueden leer ya les voy a acercar el texto de una autora italiana está en en el programa su nombre también podemos leer un texto de un autor argentino que se llama Alejandro Agüero que nos ayuda a entender mucho de lo que dice Garriga Alejandro Agüero enseña en Córdoba vamos a hacer una mirada rápida al texto de Garriga para que ustedes se puedan ubicar en esto que estamos hablando fíjense que dice la historia y configuración del poder político en el tiempo largo que precede a las revoluciones liberales ha sido el objeto principal de la historiografía jurídica europea desde el comienzo del siglo XIX y motivo constante de debate durante las últimas décadas del siglo XX la vinculación entre aquella historiografía y estos procesos históricos no es en absoluto casual si fuera necesario podría explicarse fácilmente recordando que los historiadores se ocupan del pasado en la historia pero viven en el presente y al presente pertenece a su obra no sería exagerado decir que tal como lo entendemos la historiografía del derecho nació como parte del complejísimo proceso de conducción estatal lo que para el caso es tanto como para decir nacional que llena buena parte del siglo XIX europeo esta es la matriz de la que arranca y a la que sirve nuestra tradición disciplinar todavía o epucal ya es una historiografía muy pero muy constituida ¿no? esto para decir desde dónde empieza el análisis desde la historiografía del derecho el estado nacional en la particular solución que el mundo occidental contemporáneo alumbrado por las revoluciones burguesas ofreció este problema y supone por usar una formulación tan clásica como validad de nuestros efectos ahora estamos hablando de la definición de Weber el monopolio del uso de la fuerza legítima en un determinado espacio históricamente alcanzado merced de la concentración de un único polo del poder disperso del cuerpo social esta monumental tarea expropiatoria terminó por utilizar el término del mismo Weber en que vino a resolverse el proceso de construcción del estado nacional exigió una operación ideológica ¿no? en la cual la historia como disciplina asumió el cometido de naturalizar la idea estatal construyendo al estado en el pasado para presentarlo como la forma política propia o consustancial al hombre socialmente organizado ¿no? no había era parte de la evolución de la civilización ¿no? bien y ahí la página siguiente un poco va a plantear justamente estos argumentos y después ya va a ir directamente a avanzar sobre cómo se va produciendo todo esto y explicar por qué debemos abandonar la idea del estado moderno ¿no? y esto ya entra acá donde plantea el estado moderno institución política de la modernidad crítica y crisis es muy importante el cuerpo y paratexto que tiene este texto de Garriga que si nosotros queremos avanzar en las lecturas ¿no? tenemos acá quienes son los que van aportando a todo esto a todo esto ¿no? entonces tenemos el caso de Antonio España tenemos el caso de Clavero Brunner ¿no? Paolo Prodi quienes van a contribuir a una amplia reflexión y al cambio de mirada obviamente que también esto se produce en un momento particular del desarrollo de las ciencias sociales entonces nosotros tenemos la emergencia de un paradigma estatalista que justamente va a entrar en crisis y se va y va y va a ser cuestionada posteriormente ya Garriga va a plantear entonces cuál va a ser la dimensión política del antiguo régimen ¿no? ya empieza a proponernos a nosotros cómo entender cómo funciona justamente este la el poder en el antiguo régimen y acá nos vamos a detenernos dice si la si la categoría de estado moderno conlleva situar el momento fuerte de discontinuidad que supone pasar de una sociedad sin estado a una sociedad con estado entre la edad media y la edad moderna no importa cuándo exactamente y no entre este y la contemporánea entonces es fácil considerar todos aquellos elementos que de esta perspectiva se consideran preestatales y se mantienen empujantes durante los siglos modernos para desaparecer en o con la época contemporánea ¿no? este fíjense esto ya es la afirmación en la historiografía del paradigma estatal ¿no? que allí va a plantar una serie de argumentaciones y este finalmente en este capítulo ya en este apartado del texto ya propone directamente cómo nosotros debemos entender entonces este que funciona o cómo debemos que funciona la política que funciona el poder o cómo funciona lo político durante los siglos que nosotros estamos estudiando ojo ¿no? que esto estamos siempre pensando sobre todo en Europa y los dominios dominados por Europa vale la redundancia desde este punto de vista la dimensión política del antiguo régimen no queda reducida al estado moderno y solo puede comprenderse reconstruyendo otra cultura que dé cuenta de otros dispositivos un poco ya para sintetizar lo anterior está muy interesante porque este texto es del 2004 entonces Garriga está convenciendo al lector de por qué ya no debe por qué debemos por qué debemos abandonar el concepto de estado moderno entonces en vez de estatalismo a lo que veníamos acostumbrados lo que él nos propone es jurisdiccionalismo ¿no? antes de que la cultura estatal gestada en el último tramo de la edad moderna y desarrollada en la época contemporánea dominase el universo jurídico existe que existió una cultura jurisdiccional ¿no? que se formó en la baja edad media que se desarrolla en los siglos modernos y que se despliega durante todo el antiguo régimen la clave de esta cultura tal como fue develada por Pietro Costa en un libro fundamental y ya clásico reside en concebir el poder político las relaciones de poder en virtud de las cuales un conjunto de individuos se encuentra subordinado a otro como una judidicción y en consecuencia circunscribirlo a la potestad de decir el derecho quienes tienen poder político y porque lo tienen poseen la facultad de declarar lo que sea el derecho bien estatuyendo normas o bien administrando justicia en el grado y sobre el ámbito que en atención a su judidicción le corresponde ¿no? y después se pregunta ¿cuál es la matriz entonces de esta cultura jurisdiccional ¿no? entonces él habla entonces de una concepción jurisdiccionalista del poder político responde a una arraigada conmoviación de base religiosa que se expresa en la idea de orden con consecuencias decisivas para la comprensión de lo jurídico y lo político bien nosotros vamos a dejar acá solamente hemos presentado los textos y la próxima reunión que tengamos vamos a trabajar con ya la propuesta concreta de algunos estudiosos para entender estos temas en el proceso europeo pero también vamos a reflexionar sobre esto de la matriz jurisdiccional a partir de los aportes de Alejandro Agüero esta es una lectura que exige mucha pero mucha concentración espero que esto que hicimos les sirva es decir recuerden que la lógica del texto de Garriga es bueno cómo se construye entonces ese paradigma estatalista el papel que tiene en ese paradigma Max Weber la impronte la difusión que tiene de dónde vienen los cuestionamientos que es el segundo apartado y directamente después cuáles son entonces los dispositivos que hacen a lo político en estas sociedades de la edad moderna europea pero que hayan entendido la clase que sea una buena guía para avanzar en sus textos les recuerdo que es muy importante siempre trabajar con los navegadores por si hay alguna información que debemos reponer y también leer con Cami para o con cualquier otro lector de PDF hablo de Cami en este caso de uso libre para poder ir subrayando y viendo cuáles son lo tanto las ideas fuerzas de los autores mis dudas mis preguntas para poder solucionarlas ya sea en otro momento de clase o ya sea con sus compañeros bien vamos a avanzar después de esto ustedes van a tener que hacer una actividad práctica y la próxima clase vamos a desarrollar ya algunos aspectos que nos han quedado de este tramo de la unidad uno pero también algunos aspectos de la unidad dos los y y y y y Gracias.